Hola gente, buen día, soy Mauricio Velarde de Motos Fisioterapia y hoy venimos a presentarles el tercer video de la musculatura del miembro inferior en específico los músculos de la región anterior y posterior del muslo encargados de hacer el movimiento de la pierna esperamos que lo disfruten, lo hacemos con cariño y bueno, vamos a arrancar con esto el músculo cuadriceps, como su nombre lo indica tiene tres, tiene, por Dios, tiene cuatro porciones el recto femoral, el basto lateral, el basto medial y el basto intermedio el recto femoral tiene origen desde la espina ilíaca, antero inferior y desde el ilión superior al techo del acetául superior y un poco hacia posterior el basto lateral tiene origen desde el trocánter mayor del fémur y desde la parte posterior, desde el labio lateral de la línea áspera del fémur el basto medial también tiene origen desde la línea intertrocanteria y el labio medial de la línea áspera del fémur igualmente desde posterior el basto intermedio tiene origen desde la cara anterior y lateral del cuerpo del fémur la inserción del cuadriceps se da a través del tendón del cuadriceps y algunas inserciones independientes en la base de la rótula de allí indirectamente a través del ligamento rotuliano en la tuberosidad de la tibia también se describe que los bastos medial y lateral se insertan en la tibia a través de los retináculos rotulianos lateral y medial este músculo está inervado por el nervio femoral y tiene como función la extensión de la pierna en la articulación de la rodilla y el recto femoral ayuda al músculo iliopsoas a realizar la flexión del muslo en la articulación coxofemoral bueno, acá tenemos el músculo cuadriceps y en esta oportunidad el basto intermedio este músculo basto intermedio tiene origen desde la cara anterior y lateral del cuerpo del fémur acá a la imagen agregamos el músculo basto medial y el músculo basto lateral estos dos músculos desde la vista posterior van a estar casi unidos como se puede observar acá el músculo basto lateral va a tener origen desde la línea áspera del fémur y hacia superior debajo del trocánter mayor el músculo basto medial también se va a originar desde la línea áspera del fémur y por delante del trocánter menor esta zona que queda disponible acá entre los dos bastos es el punto de inserción para los músculos aductores y origen para el bíceps femoral al video vamos a agregar el músculo recto femoral que tiene dos puntos de origen un origen del tendón reflejo y un origen este sería el origen del tendón reflejo y el origen principal que es desde la espina ilíaca anterior e inferior y el tendón reflejo que se origina arriba del techo del acetábulo los cuatro músculos van a coincidir en el punto de inserción en el tendón del cuádriceps que se va a insertar en la rótula tanto en el borde superior y en las partes laterales la función de los cuatro músculos es la extensión de la pierna y el músculo recto femoral por ser músculo biarticular tiene función en la cadera realizando la flexión del muslo el músculo semitendinoso tiene origen desde la tuberosidad isquiática y sus fibras se van a dirigir hacia la cara medial del tercio proximal de la tibia este músculo es uno más de los integrantes de la pata de ganso y con eso completaríamos los tres músculos que se encargan de conformar esta referencia llamada la pata de ganso está innervado por el componente tibial del nervio isquiático y su función es la extensión del muslo en la articulación coxo femoral también la articulación de la rodilla flexiona la pierna y la rota medialmente en la posición de flexión de la pierna bueno, acá en este video se puede observar el músculo semitendinoso que desciende junto al semimembranoso este músculo semitendinoso tiene origen acá desde la tuberosidad isquiática y se va a dirigir hacia inferior y medial en la tibia para insertarse acá en el tercio proximal de la tibia y es uno de los músculos que va a componer la pata de ganso junto con el sartorio y el músculo gracilis músculo semimembranoso también tiene origen desde la tuberosidad isquiática su punto de inserción es en la cara posterior del cóndilo medial de la tibia la inserción refleja forma el ligamento popliteo oblicuo que va hacia el cóndilo lateral del femur su innervación es el componente tibial del nervio isquiático y su función también es extensión del muslo en la articulación coxo femoral y flexión de la pierna en la articulación de la rodilla también en la rodilla rota medialmente la tibia en la posición de flexión de pierna acá podemos observar el músculo semimembranoso con su origen desde proximal en la tuberosidad isquiática y su punto de inserción en la cara posterior del cóndilo medial de la tibia el músculo bíceps femoral como su nombre lo indica tiene dos porciones igual que en el brazo tiene origen de la cabeza larga desde la tuberosidad isquiática y tiene una cabeza corta que se origina desde la línea áspera y la línea supracondilia del femur sus fibras se van a dirigir hacia lateral y hacia inferior para insertarse en el lado lateral de la cabeza de la fibula este músculo está inervado la cabeza larga por el componente tibial del nervio isquiático y la cabeza corta por componentes fibulares común del nervio isquiático la función es flexionar la pierna y la rota lateralmente cuando la pierna está flexionada la cabeza larga en aportada hacia la extensión del músculo en la articulación coxofemoral el músculo bíceps femoral como su nombre lo indica tiene dos cabezas una cabeza larga que vemos acá y una cabeza corta la cabeza larga tiene origen desde la tuberosidad isquiática como se observa acá y la cabeza corta tiene un origen desde la línea áspera del femur y la línea supracondilia del femur de allí sus fibras se van a unir y van a formar un tendón común que se va a insertar así inferior y lateral en el lado lateral de la cabeza de la fibula como lo observamos acá los músculos isquiotibiales pueden cumplir dos funciones pueden ser flexores de la pierna y extensores del muslo cuando la pierna se encuentra bloqueada por contracción del músculo cuadriceps los isquiotibiales pueden realizar la extensión del muslo en la articulación coxofemoral que es la función que se realiza cuando caminamos bueno muchachos esperamos que hayan disfrutado este tercer video de la musculatura del miembro inferior lo hacemos con mucho cariño esperamos que les haya gustado si es así les pedimos que por favor le den like al video y se suscriban a nuestro canal Motus muévete con confianza o también que nos sigan en nuestra red social en instagram arroba motusftt lo hacemos con demasiado cariño queremos que ustedes sigan formándose como los mejores y de verdad vamos a aportarles lo más que se puedan para que el proceso de formación de ustedes sea óptimo y con las herramientas didácticas adecuadas i can't stop loving you gracias